Es un esfuerzo mancomunado de muchos artífices que están tanto en la parte de seguridad como en la parte de salud. La guardia del hospital, ante el aviso de una emergencia, está preparada para recibir al accidentado, al herido. Y con el equipamiento que todos ustedes saben, como lo hace habitualmente y a diario el hospital Chestacó, nuestro hospital regional del sur. Así que, bueno, esperemos que termine el operativo para ver qué resultados podemos sacar del desempeño de la guardia precisamente. Ya avisada de que se iba a trasladar un accidentado, está el jog room preparado, los profesionales están todos listos para recibir al accidentado. Un médico y va un enfermero, como habitualmente va en el servicio de emergencia coordinado. La ambulancia casualmente que ustedes pudieron ver es la que ha recibido recientemente el coordinado, una ambulancia a cero kilómetros, de tres que ha recibido la provincia o que ha entregado, una fue beneficiada a San Rafael. Va a ver ahora los tiempos y se cumplen de acuerdo a protocolo.